Te deseo muy felices fiestas Con el corazón Vida y alegría y mucho más calor Te deseo muy felices fiestas Miel de amor y fe Y olvidar las penas y volver Otra vez, juntos, otra vez Hoy te quiero más que ayer Otra vez, juntos, otra vez La ilusión nunca se fue Te deseo muy felices fiestas Con el corazón Cuelga en tu portal la estrella del amor Te deseo muy felices fiestas 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 Cuelga en tu portal la estrella del amor